En 1990 se funda oficialmente la Cruz Roja Mexicana, organización que se encarga de dar atención médica en situaciones inesperadas, como huracanes, sismos u otros desastres naturales. Sin embargo, en particular en las emergencias relacionadas a los accidentes, hospitalización o consultas, todo indica que atraviesa una crisis. Ha contado con diversos apoyos de los gobiernos panistas y priistas en turno, no así de la actual administración. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha optado por retirar la ayuda, incluidas todas las dependencias, incluso la marea morenista, también incluye algunas presidencias municipales. Entre los empresarios también ha perdido respaldo, pues cada vez son menos los que aportan o reducen los montos de donativos que solían destinar a la Cruz Roja. Actualmente la situación por la que atraviesa es apremiante. Lo recabado en las colectas anuales ha caído considerablemente, se habla de hasta un 70% paradójicamente, parte por la pandemia del COVID-19 y justo cuando más se le necesitaba, pero también son otras las causas. El voluntariado también ha reducido, en la actualidad hay menos personal bajo contrato y poco se hace por retener a los voluntarios, parte fundamental de la labor de la institución. El gobierno no tiene presupuesto, nosotros somos una institución autónoma, independiente del gobierno, tuvimos bastantes miembros que se alejaron para efectos de pandemia, en ese momento no había insumos todavía, entonces había que tomar decisiones bastante importantes, entonces muchos de ellos se alejaron. La operación es enorme y los gastos también. Se estima que al año ofrecen más de 4 millones de atenciones médicas y más de 1.098.000 servicios de ambulancias totalmente gratuitas. Se calcula que durante los dos últimos años la operación costó 18 millones anuales por estado. No se tiene claridad de la situación en las que están cuando menos 2.500 ambulancias en todo el país. Algunas delegaciones en diversas ciudades han suspendido el servicio nocturno o de plano cerrado al no contar con recursos. Por ejemplo, en el estado de Oaxaca, La Colula, Tuxtepec, Meahuatlán, Guajuapan, Puerto Escondido, Huatulco, que apenas cuentan con algunos recursos para incrementar sus servicios de emergencia.